Bienvenidos a MissyFoodCox, soy MissyFood y os traigo una pequeña información de hecho no sé cómo voy a titular este vídeo se me acaba de ocurrir ahora, no lo he pensado bueno, os traigo una pequeña información el día de hoy o ayer no recuerdo ahora exactamente, bueno sumad un día a todo esto porque de que yo haga este vídeo a que lo suba pasará otro día pues ayer o anteayer empezó un momento baneo de esos maravillosos momentos en los que Supercell se vuelve loco y se pone a echar del juego a la gente que más pasta gasta es una gran política de hecho Nike y Gillette sobre todo Gillette han estado practicándola también con muy buenos resultados espero que les cueste mucha pasta bueno, vamos a ver están llegando un montón de baneos por cuentas compartidas o sea, es decir hacéos a la idea vamos a ver si entendemos un poco el objetivo de Supercell o el que yo creo que es el objetivo de Supercell vamos a ver hay un problema de nube todos lo sabéis y muchos no entendéis el problema real porque no habéis llegado a Leyenda el que llega a Leyenda y se pasa un tiempo allí y sabe cuál es el problema de la nube sabe que hay jugadores que se pasan dos, tres, cuatro horas buscando aldea y es infumable es absolutamente intolerable lo de la nube bueno, entonces Supercell ha prometido que el primer semestre del año va a poner en marcha la operación Cielos Azules y yo todo esto desde mi punto de vista todo esto que os voy a contar está encuadrado en esta operación bueno entonces ¿qué está haciendo Supercell? ha detectado que hay un montón de cuentas las primeras del mundo las cuentas top del mundo todas ellas están haciendo o casi todas ellas vamos a dejarlo ahí están haciendo cuentas compartidas es decir yo tengo un amigo yo vivo en España tengo un amigo que vive en Perú y otro amigo que vive en Nueva Zelanda entonces cuando yo me voy a dormir le digo al peruano oye pa ti la cuenta entonces el peruano se pone a jugar hasta un momento dado que él ya no puede y llama al tío de Nueva Zelanda y dice ¡Ey! a pa ti pa el kiwi y entonces el kiwi se pone a jugar espero que kiwi no sea una palabra despectiva por la cual nadie se vaya a sentir ofendido por favor campo frío de mi vida socórreme bueno y entonces el neozelandés se pone a jugar y durante un tiempo hasta que me vuelve a tocar a mí y entonces esa cuenta está 24 horas jugando esta es una de las muchas causas por las cuales se produce la nube ignoro si es la principal yo creo que no pero la verdad es que yo no lo sé Supercell lo sabe a la mejor que yo entonces Supercell se ha puesto actual contra las cuentas compartidas ¿y esto qué quiere decir? pues que de momento aquellas cuentas que ha detectado como compartidas hay gente que está baneando por uso de bot y por no sé por varias razones más creo que por mod también pero yo creo que esta operación se ha lanzado concretamente contra las cuentas compartidas entonces cuando detectan una cuenta compartida la están baneando por 31 días ojo atención no os fiéis de estos tíos ya sabéis como son o sea esta gente dentro de un mes pueden coger y echarte definitivamente ya lo hicieron no os fiéis de Supercell en este contexto no hay que fiarse de Supercell entonces yo he mandado unas comunicaciones a Supercell y os voy a decir lo que me han contestado bueno servicios de ciencia de Supercell buenos días me cuentan que están metiendo cuentas compartidas por violar artículo 1.1 de las condiciones de servicio os aconsejo que os lo leáis realmente es muy muy oscuro muy confuso y es difícil de entender yo a mí no me queda claro después de lérmelo si lo que yo hago está prohibido o no yo juego seis cuentas solo yo no las comparto desde cuatro dispositivos en realidad son solo cinco las que no comparto la sexta la comparto pero en ese momento no me acordé estoy haciendo algo mal la última vez que les pregunté me dijeron que no porque esto ya ha pasado pero ya no estoy seguro gracias por su atención hola guerrero y llegamos a una de esas contestaciones maravillosas de para niño de 12 años por favor cuando me olvido de decir que tengo 48 tacos me contestan siempre así gracias por contactar con nosotros por disfrutar de nuestro juego nuestras tropas están muy contentas de leerte por acá y te informamos que nosotros tenemos nuestras maneras y políticas de determinar si una cuenta es compartida o no si tú no estás incumpliendo una norma no debes preocuparte siempre que no violen las políticas del juego podrás seguir jugando sin problema alguno curiosamente me interpretan como si fuera un crío de 12 años porque me están contestando así y me dan una contestación que no me sirve para nada porque yo les estoy diciendo que estoy preguntando si estoy haciendo algo mal y no me contesta no me dicen podría decir no no estás haciendo algo terrible o no no te preocupes me dice que si yo no estoy incumpliendo una norma no debo preocuparme pero yo lo que quiero saber es si estoy violando una norma bueno siguiente no me lo aclaras ¿puedo usar mis 6 cuentas de cualquiera de mis dispositivos o corro el riesgo de que ese esfuerzo de 5 años se desvanezca como lágrimas en la lluvia por estar violando alguna norma que no conozco alguna norma que no entiendo esto no es algo poco importante nos pasa a miles de jugadores multicuentas por favor quiero una respuesta clara para un adulto gracias no he entendido lo del adulto esto ya os lo puedo decir a ver un momentito os aconsejo que os busquéis yo no os lo voy a buscar porque o sea lo he mirado y tal pero realmente a mí no me queda muy claro lo que está diciendo es mejor que os lo leáis vosotros y os quedará claro o no lo que hay que hacer bueno hola de nuevo guerrero te expliqué claramente esto está mal o sea una atención al cliente un servicio técnico si le dices que no le estás entendiendo la respuesta no debiera intentar aclararse que lo está haciendo bien sino que tendría que pedir disculpas porque no está quedando claro y tratar de explicarse mejor pero bueno es un poquito chulo pero bueno Alexander por cierto no es tan bueno como Verónica Verónica te quiero te amo eres el amor de mi vida Verónica por favor presentadme a Verónica pero Alexander tiene lo suyo al fin y al cabo conquistó Persia y bueno murió de fiebres tiene lo suyo te expliqué claramente que nosotros podemos determinar si una aldea es compartida o no la puedes usar desde cien dispositivos si la compartes o no la compartes igual lo sabremos solo te puedo recomendar que si no quieres que tu aldea se vea afectada no incumplas las normas buenas guerras entiendo que me está diciendo que no incumplen las normas por cierto no sé si habéis visto lo de como lágrimas en la lluvia os voy a hacer la cita completa porque me mola es a ver quién a ver quién en comentarios me acierta de dónde es la cita completa yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión he visto a Reyoste brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia bueno a ver quién acierta claro si me acierta Maceiro o me acerta alguno de los que me han leído ya en sala de peligro por favor no lo pongáis a ver si acierta algún otro bueno ahora sí que me queda claro otra duda sobre el mismo asunto tenemos un clan cantera y para facilitar a los co-líderes el control del clan ahora voy a la sexta cuenta de la que he dicho antes que compartimos para facilitar a los co-líderes el control de ese clan compartimos esa cuenta entre nosotros es una cuenta que apenas usamos más que como portero del clan o sea para aceptar jugadores y darles rango si no la usamos para nada más esa cuenta compartida es susceptible de ser vetada realmente no se usa para subir copas ni nada así creo que es un TH4 gracias de nuevo y esto es lo único que me motiva para hacer el vídeo es esta contestación esto es lo importante hola de nuevo guerrero pues sí cualquier cuenta compartida es susceptible de ser vetada guerrero no puedo revelarte mucha más información porque son procedimientos internos espero que puedas entenderme la recomendación que puedo darte es que intenten no tener sesiones de conflicto donde un dispositivo le cierra la sesión a otro buenas guerras es decir que si tú arrancas sesión en una cuenta y desde otro dispositivo arrancas sesión en la misma cuenta habrá una habrá una sesión de conflicto donde un dispositivo le cerrará la sesión al otro el dispositivo que se acaba de conectar cerrará la sesión del otro dispositivo intentad que esto no pase cuando en este caso yo co-líder de Iberos me conecto a la cuenta de Iberos a la cuenta del líder de Iberos me aseguro antes de que no hay nadie conectado a ella y aviso de que lo estoy haciendo y luego cuando se conecta pues Alonso que es el otro que se suele conectar lo hace también os aconsejo que hagáis algo parecido y que tengáis cuidado los que usáis varias cuentas desde el mismo dispositivo que intentéis que no os pase esto seguramente hay más medidas de control o sea algo en plan como lo que hacen en Pokémon GO para que no puedas sabéis que en Pokémon GO según donde estés hay unos Pokémon o hay otros entonces hay gente que altera la posición de su de su móvil trasteando el GPS o sea no sé cómo lo hace si hay un programa una aplicación de terceros que varía tu posición o sea altera la lectura de posición del GPS entonces puedes decir que estás en un sitio donde no estás entonces Nintendo se puso a detectar la gente que de repente estaba en Nueva Zelanda y a los 10 minutos estaba en Mongolia y a esa gente les vetó pues supongo que estarán haciendo algo parecido no lo sé porque realmente no lo sé bueno pues eso es todo lo que quería decir y espero que esta información os sirva para algo ojo esto son las vagas respuestas que me da un tío del servicio técnico de Supercell vagas respuestas y mi opinión mezclado todo ello no os lo toméis como la palabra de Dios eh tened mucho cuidado si me entero de algo más es decir me llegan o me pasáis vosotros capturas de pantalla del foro Supercell de Darian explicando cosas yo haré una segunda parte de este vídeo y lo explicaré bueno pues un saludo a todos y hasta la próxima Excelsior ¡Gracias!